En todo caso, Byron, este año es el censo y hemos visto que has estado en diversos medios. Estuvimos en JJ hace un par de semanas, en un reportaje de Coavisa también. ¿Tienes algunas cosas o algunas alertas, digamos, de lo que puede estar pasando en el censo? ¿Cuáles son las más importantes y cuáles son las que deberíamos saber? Sí, hay una preocupación en realidad a un método que se han inventado. Está probado internacionalmente que el método que quieren aplicar tiene problemas judiciales, tiene problemas de legalidad y aparte otros problemas técnicos. Que si es que hay tiempo y vale la pena, lo conversamos. Pero el principal problema del censo ahorita es la decisión ilegal de meter la cédula de identidad. A nivel internacional, no solo que se recomienda, sino que se prohíbe que se incluyan identificadores como la cédula en los censos. Los censos tienen que ser anónimos porque la información que tú entregas en un censo es muy delicada, es muy personal y puede atentar no solo contra tu confidencialidad, sino contra tu seguridad y la de tu familia. Entonces, por eso he estado saliendo a medios para advertir en el lío legal que se están metiendo, no con la intención de hacer daño, sino con la intención de que eviten un problema que se están metiendo ellos y un problema que están metiendo al país. Es internacionalmente prohibido meter esa información porque preguntas cosas muy delicadas y precisamente por eso los censos internacionalmente son anónimos, porque tú entregas información de tus hijos, de tus hijas, de tu vivienda, de tu hogar, de todo tu entorno físico hasta personal, porque sabes que nadie te puede identificar. Entonces, esa es mi principal preocupación. Hay otras preocupaciones técnicas, pero la más importante es esta por el problema legal en que se están metiendo. ¿Y por qué solicitan la cédula? O sea, ¿con qué finalidad tú crees que hace esto el gobierno actual de Guillermo Lazo de solicitar la cédula para este censo, dando cuenta de que, como tú dices, está prohibido? O sea, ¿cuál es el argumento de ello? ¿Cuál es el argumento y cuáles son los riesgos que podría tener para el Ecuador respecto a si, como tú dices, está prohibido de manera internacional, si puede haber alguna demanda? ¿O hay alguna forma de prevenir esto? Estamos muy tarde porque ya se supone que deberían empezar a imprimir todo este tema de las cosas de los censos. Mira, en sociedades como la ecuatoriana, la defensa que te queda es la conciencia ciudadana, que la gente sepa que se mete en un peligro enorme el momento que entrega la cédula de identidad. Se puede censar tranquilamente, puede entregar toda la información de forma libre, pero no te pueden obligar a pedirte la cédula. Es absolutamente ilegal. Entonces, el momento que te piden la cédula, tú simplemente dices, yo no quiero entregar mi información porque es ilegal que ustedes me la pidan. ¿Cuál es el pretexto? Mira, a nivel internacional, en países que hay respeto por las instituciones, en países que hay sistemas no políticos de instituciones estadísticas, se generan registros para estadísticas. Por eso se evita que se hace censos. El problema en el Ecuador es que creo que no hace falta aquí revelar que cada uno mete cuchara en lo que sean temas institucionales. Y segundo, que el Instituto de Estadística no tiene competencia para crear registros. ¿Por qué? Porque la competencia de la creación de registros tiene el registro civil y el registro social. Por eso el Instituto de Estadística no se llama registro civil, porque está creado para crear estadísticas. Las estadísticas, por definición, son anónimas. Esto no es una leguleyada, no es porque un abogado se puso a definir estas cosas, es porque por naturaleza las estadísticas tienen que ser anónimas. Y les doy un pequeñito ejemplo y perdón que me explaye con esto. La intención del censo es que recoja información real, que recoja información de qué es lo que pasa en el país. Un pequeño ejemplo es el tema de migrantes indocumentados. Al país le importa, necesita información de saber cuántos venezolanos, cuántos cubanos, cuántos colombianos, cuántos cualesquiera sean migrantes existen en el Ecuador. No importa identificar, es lo que importa, es saber cuántos son, porque en base a eso tú planificas cuántas tomas de agua potable hay que crear, cuántas viviendas se necesitan, cuántas autopistas. Cuántos no están trabajando de forma formal, ¿no? Una cuestión así. Exacto. El momento que tú pides la cédula de identidad, ¿qué crees que va a reaccionar? ¿Cómo crees que va a reaccionar un venezolano, por ejemplo, que no tiene documentos y te dice, por favor, dígame su nacionalidad, en qué condiciones vive y su cédula? Es un número de cédula, claro. Por obvio, el venezolano va a decir, empieza a mentir, empieza a rechazar el operativo y empieza a entregarte información que a la larga no le sirve a dinero. Y en el caso de que entregue Dios no quiera, y aquí sí insisto, Dios no quiera, el gobierno podría, ojalá no llegue a manos de personas que quieren hacer persecución, que quieren hacer un listado de personas de listas negras y empezar un proceso fascista de identificación de individuos. Tristemente, tengo que advertirlo, esto sí puede suceder porque ha sucedido en otros países. ¿Para qué quiere el Estado saber la cédula de personas indocumentadas? ¿Para qué quiere el Estado saber tu preferencia sexual? Son cosas intensables en un censo de población. El censo de este año particularmente tiene varias fases, ¿no? Una que es digital, es decir, una que es por internet. Y para acceder a eso también tienes que dar tu número de cédula, si no me equivoco. Es opcional que utilices esa opción. Por razones técnicas, yo estoy 100% seguro que ese ejercicio no va a capturar más del 5% de la población. Y segundo, es ilegal nuevamente que te pidan la cédula de identidad. Ese ejercicio terminará siendo un desperdicio de dinero. Y entonces, claro, y entonces si de forma digital, digamos, yo si no tengo que dar mi cédula ni nada para registrarme, ¿cómo evita el Estado que no repita el proceso de censo? En teoría, deberían tener un sistema de registros fuera del INEC que controle esa identificación. A través de la IP, me imagino. Puede ser, pero inclusive ahí podría tener... También es peligroso. Porque está metiéndose con tu información confidencial. Entonces, estos sistemas sí se construyen en países desarrollados, pero a través de instituciones que tienen competencia para eso. Con registros fuertes, con registros sociales que no dependen de los gobiernos, sino con sistemas que sabes que la información del gobierno no se va a meter en tu... Y digamos, nosotros como ciudadanos que, digamos, vamos a recibir a estos censistas en casa, ¿tenemos el derecho a decirles no te voy a dar mi cédula, pero te voy a contestar todo lo demás? Absolutamente. Es perfectamente ilegal que te pidan la cédula y tú puedes decir, señor, yo no tengo por qué entregarles información. Te cito un ejemplo adicional que yo estaba horrorizado viendo ahora cómo se les ocurre por redes sociales y por troles publicar el historial clínico de la mamá de la abogada que asesinaron hace una semana. Primero, que no hay palabras para describir la bajeza de ese tipo de cosas. Segundo, ese es precisamente el peligro que se meten cuando se registran cédulas de identidad en temas que son personales y confidenciales. Hace dos años yo recuerdo claramente que abogados advirtieron al país que no metan la cédula de identidad en temas de historial clínico, porque en el futuro, y me acuerdo exactamente las palabras, en el futuro puede venir algún gobierno autoritario, meterse con tu historial clínico y publicar para hacerte daño. Hoy sucedió exactamente lo mismo control centers que empiezan a publicar información de una señora que está pasando las cosas más terribles que te puedes imaginar. Y aún así, publican eso por tener la cédula de identidad metida en un registro confidencial y personal. Ok, no sé si Emilia tiene alguna consulta para Bayron. Sí, ¿qué tal Bayron? ¿Cómo estás? Tú al inicio mencionaste esto de que este método que se piensa usar no es, digamos, preciso, ¿no? No sé si podrías ahondar un poco en esa información. Claro, Emilia. El problema es que los censos tienen que generarte confianza. Tienen que generar esa sensación de que tú estás entregando información con fines absolutamente apolíticos. Este es un ejercicio cívico, si se quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que primero se les ocurre hacer un censo en medio de una campaña política. Que desde ahí ya despierta suspicacias de por qué precisamente en la mitad de una campaña política envías gente contratada por el gobierno. Segundo, preguntas cosas muy personales que a nivel internacional está claramente especificado y hay acuerdos que no se debe preguntar en censos. Imagínate, imagínate, y perdón la pregunta tan grosera que no quiero que la respondas, pero imagínate que alguien llegue a tu casa, un extraño, y te pregunte, ¿qué identidad sexual tienes tú al frente de tu familia? Y luego te pide a tu cero. Entonces, por obvias razones, las personas van a tener una especie de rechazo diciéndote, ¿qué tengo que estar entregando información tan confidencial a una persona extraña? Y encima, asociada a un gobierno que yo no tengo garantías que empiecen a cruzarse las bases de datos porque me cayó mal fulanito de tal. Entonces, eso genera imprecisión, genera que el censo cuente menos personas y que las cuente mal. Entonces, por eso enfatizo que para mejorar la cobertura y la calidad, no metan cosas delicadas, no metan cosas ilegales. Hay que censar, hay que apoyar estos procesos, pero de forma técnica, no metiéndose en la confidencialidad, privacidad de la gente. Están atentando contra la seguridad de la gente. Hay otra cuestión que está ocurriendo con el censo y es que, a diferencia de otros censos, esta vez no se van a utilizar voluntarios, sino que los censistas van a ser contratados por el INEC. He visto en redes muchos reportes de personas que dicen que el proceso no está siendo tan transparente o que ya sea porque se registran y falla el registro, o porque se registran y después no los llaman y al parecer ya están los cupos tomados. ¿Esto también es parte de una falla o puede representar una falla en el proceso del censo? Es una falla en el proceso del censo. Yo no quiero pensar mal en esos procesos. A mí me han llegado comentarios de todo tipo, pero yo... Bueno, nosotros sí pensamos mal. Yo comento cuando les tengo argumentos, al menos comparativos internacionales, pero es medio obvio que sucedan estas cosas porque se les ocurre hacer un censo en plena campaña electoral. Escucharon el argumento el otro día que me decían, no, pero no estamos haciendo campaña electoral porque la campaña formalmente empieza en enero de 2023. O sea, hay que estar bastante despistado para no saber que en Ecuador la gente hace lo que le da la gana. O sea, la campaña está al rojo vivo, ¿no? Creo que la hemos visto desde junio. Todos los días vemos videos de los candidatos en barrios, en su vivienda, en viviendas, ¿no? Haciendo videos y demás. Claro, hay como 63 mil candidatos. Es decir, en el mejor de los casos vas a tener 63 mil campañas electorales distribuidas a nivel territorial. Luego eso mezcla con 20 mil personas que están censando. Es obvio que se van a cruzar a algún momento. Te juran que van a tener la mejor capacitación del mundo, que ni sé qué. Solo pongas en a pensar lo que es 20 mil personas capacitadas que no se politicen en un proceso en un país que es súper politizado. En un proceso en el cual aparte te está contratando el gobierno, ¿no? Y en un momento en el que también hay desconfianzas a las instituciones. O sea, no sabemos lo transparente que puede ser la capacitación para estas personas que van a hacer los censos también. Exactamente, Emilia. A eso suma el otro factor. Se les ocurre hacer una consulta popular. Entonces, tienes un gobierno que quiere hacer una consulta popular. El mismo gobierno se le ocurre hacer un censo en medio del proceso político y tienes campaña política. Entonces, la verdad, yo siempre he dicho, es inentendible. Prefiero no utilizar otras palabras, pero es inentendible que se les ocurra hacer justo ahí. No hay requerimiento para hacer este año. Ya se atrasaron dos años por problemas internos y por la pandemia. Si se atrasan tres meses más, no pasa nada. Pero el costo, eso es el beneficio, es realmente brutal. Entonces, sí quiero enfatizar a la gente que no tiene problema en no entregar la cédula porque más bien están evitando que su cédula después termine en cualquier lugar. Ok, y otra cosa, otra cosa. Sí, Emilia, continúa, por favor. Sí, o sea, como ciudadana, yo sí me puedo negar, digamos, entregar mis datos personales como la cédula. Absolutamente. No es obligatoria. No es obligatoria. Con la ley en la mano, inclusive tú puedes decir directamente que no te pueden pedir la cédula. Puedes entregar la información sin problema, pero si no, imagínate lo que puedes después terminar. Comunidades LGBT o minorías. Después con una lista, una base de datos con nombres, apellidos, cédula y tu pertenencia a tu minoría sexual. Y en manos de gobiernos que son conservadores. O sea, no entiendo la verdad. Sí, existan las alertas ahí, ¿no? Uno ve las red flags. Otra cosa, no sé si esto afecte al resultado del censo, pero ya mencionaste todo lo que puede ensuciar la información, ¿no? Tienes la consulta popular, la campaña por las elecciones seccionales, tienes asesistas que son contratados por el gobierno, que es un proceso que parece nota transparente, y ahí mismo tienes el mundial de fútbol al que Ecuador está clasificado. ¿Ese factor particular podría afectar también el censo? Puede causar bulla de que la gente esté más distraída. Por eso es importante, de hecho, que se hagan este tipo de esfuerzos, de que la gente no esté pensando, o puede pensar lo que quiera, pero que no esté distraída solamente en el censo, y sepa que entregar la cédula en conjunto con los datos del censo es ilegal. Y mira, yo entiendo, mucha gente va a decir, pero yo entrego la cédula cada vez que voy a un edificio, cada vez que me piden un trámite, saco una copia de la cédula, etc. Hasta en la garita para entrar a una ciudadela te piden la cédula, ¿no? Claro, lo que tú no te das cuenta es que en el censo vas a entregar tu cédula, y al mismo tiempo vas a entregar tu información personal, la de tus hijos, la de tu edad. O sea, con esa información, si es que se llega a filtrar esa base de datos, yo he hablado con varios periodistas y hoy me enfatizaba uno sobre eso. Entonces, en Ecuador no es que la base de datos se va a filtrar o no. La pregunta es, ¿cuándo se va a filtrar la base de datos? Entonces, inclusive de bases de datos de seguridad nacional circulan como si fuese nada. Entonces, es cuestión de tiempo que esa base de datos se filtre, y la única protección que tiene es decirle, un ratito al gobierno, yo no tengo por qué entregarle mi información personal. Algunos delitos que se pueden facilitar al darle información tan delicada con la cédula, porque claro, uno piensa, claro, pero el número de cédula lo doy siempre, pero hay otro dato ahí, que es el código dactilar, que es incluso el que te piden los bancos para abrir cuentas y demás. Y tú le estás dando, digamos, en la mano le estás dando a un extraño que entró a tu casa esa información. Entonces, es muy fácil suplantar identidad y cometer muchos delitos, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Claro, no vayas muy lejos. El hecho de que tengas en la base de datos condiciones familiares y económicas de tu hogar con la cédula. Yo puedo averiguar, por ejemplo, si se filtra esa base de datos, de qué edades son tus hijos, qué tipo de comodidades económicas tiene tu hogar. Aparte, tengo tu cédula, tu nombre, en qué trabajas, de qué trabajas. Entonces, yo podría organizar delitos que van desde secuestro, pasando por extorsión, hasta temas de ciberdelitos. No es un tema menor, no son ganas de, perdón la palabra, no son ganas de... No, no, aquí es barrio de tolerancia este programa. Es un tema súper grave que se están metiendo y están metiéndole a un montón de gente para exponer a un problema que tranquilamente pueden censar sin cédula. Es importante que la gente conozca esto, porque si no nos van a meter en un lío que Dios no quiera va a causar mayores a millones de personas. Ok, y la solución podría ser tranquilamente esperar después de las elecciones, ¿no? O sea, eso podría ser una solución. Claro, yo les he dicho, mi postura desde hace 10 años ha sido de no meter la cédula porque se leyó internacionalmente lo que estaba sucediendo. Se metía inclusive antes la cédula en encuestas, por ejemplo, se hacían experimentos, pero porque son encuestas que son distintas a cédula, a censos. Sin embargo, eso después de que hubieron parámetros legales como la Constitución del 2009 y temas adicionales que sucedieron en Perú como cascada, en Argentina, en Chile, en México, en Noruega, en Estados Unidos, dijeron claramente este es un tema ilegal. Entonces, la solución desde mi punto de vista que se les dio hace mucho tiempo es no metan la cédula, no pregunten cosas tan delicadas que no deben ser inmiscuidas por parte del Estado en contra de los ciudadanos. Y tercero, no hagan licencio en medio de una campaña política. Es medio obvio que les va a causar problemas. ¿Y has obtenido alguna respuesta oficial ante estos consejos? No, organizaron unas reuniones que empezaron un poco tarde, no había audio, te daban la palabra así, súper al apuro, y nunca me dijeron nada. O sea, no es mi interés que me traten como un rey, pero aunque sea... Claro, 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 un poquito de seriedad. Sí, o sea, no quería bocaditos, pero aunque sea que se den cuenta que se fue en líos legales. Y de verdad, de verdad, esto podría pasar como un tema de ah, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, están haciendo algo mal. No, acá estamos hablando de que van a provocar delitos, van a provocar delitos en los cuales las víctimas van a ser millones de personas. No estamos hablando de algo menor. ¿Hay alguna pregunta dentro del censo que te genere preocupación, ya sea la forma en la que está formulada o la intención en sí de aquella pregunta? Sí, 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 sí. Algunas, ¿no? Pero para no cansarles, yo creo que la más grave es la de identidad y preferencia sexual. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque eso no puede preguntar con el gobierno. Está metiéndose en cosas personales. Es peor con la célula al lado, o sea... Claro, pero por otro lado tienes en cambio a colectivos de la población LGBT que sí están de acuerdo con esa pregunta. Pero porque no están enterados, me imagino, de todo el proceso que les puede caer en contra si la célula. Sí, mi pregunta es en torno a esto. O sea, como los censos y en tanto tener como información actualizada de cómo está la situación en el país, también debería servirnos para generar política pública. Si entonces tenemos una población de inventos, 25% de la población pertenece al grupo LGBTIQ+, entonces, ¿no sería que esto nos permite también como generar políticas enfocadas a esos grupos o a grupos vulnerables? Totalmente, pero no en un censo. ¿Y por qué? Porque internacionalmente se ha demostrado que la gente en los censos, en esa pregunta particular, no dice la verdad. Las estadísticas responden personas que no son y no responden personas que son. No es un invento mío, esto hay muchísima literatura atrás. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esas estadísticas se tienen que producir, pero no desde el Estado, número uno. Y número dos, no en el censo, por una muy sencilla razón. Todo el mundo sabe que Ecuador es un país estigmatizado con este tema. Todo el mundo sabe que el país es un tema, es un país desigual. La pregunta es Lucio Gutiérrez, ¿no? Imagínate las barbaridades que dijo ayer, estaba escuchando, era así como que no puede ser cierto lo que estaba diciendo. Entonces, con ese nivel de estigma y ese nivel de ignorancia, ¿tú crees que las personas van a responder honestamente a un extraño en frente de tu familia? Tú puedes responder a esa pregunta tranquilamente cuando sabes que esa encuesta no viene del gobierno, no viene de un gobierno conservador que te está haciendo listas con tu cédula. Y segundo, en un momento en que la encuesta sabes que es para fines técnicos, literalmente, hasta en la ubicación de la pregunta se les ocurrió poner en el peor lugar posible. Ponen cuántos números, cuántos hijos has tenido, cuántos has perdido y cuál es tu identidad sexual. No. ¿Cuántos has perdido? No puede ser. No puede ser. De los temas de fecundidad, textualmente hay que revisar, pero literalmente, después de las preguntas de fecundidad, te preguntan estas cosas. Son unos platillos golpeándolos así. Es una locura. Claro, entonces, yo estoy de acuerdo en que se tienen que generar esas estadísticas, pero desde encuestas y segundo, no desde el gobierno. No porque este man está loco, es un raro, es porque hay evidencia internacional. Mira lo que acaba de pasar en Argentina. Argentina dijeron, no metan porque no van a responder todos. No metan porque no van a responder todos. ¿Qué es lo que al final del día pasó? Produjeron la estadística y adivina qué. Empezaron a crear políticas para eso y resulta que no había la gente que ellos pensaban y los colectivos estaban en otro lugar. Que terminó siendo desperdicio de recursos, invisibilización de los colectivos y mala focalización de dineros públicos. Entonces, no se tienen que producir números por producir para yo hice una tablita, hice un gráfico. Hay que pensar en la gente que está detrás. Estos temas son muy delicados y se tienen que producir estas estadísticas, pero no desde el Estado y no desde un censo de población. No por locura, no por capricho, sino por técnica y por referencias internacionales. Ok, y ni siquiera, bueno, lo que mencionas me parece un poco tragicómico, ¿no? Que ya han puesto la pregunta en el lugar que la pusieron. Pero otra cosa que me genera sobre lo que dices, si el Estado no debe generar esa estadística hablando de la población LGBT, ¿esto debería generarse desde dónde? ¿Desde la población LGBT mismo o desde universidades o cómo? Tú lo has dicho, hay experiencias sobre todo europeas y no soy muy fan de cómo se crearon en los Estados Unidos y en Canadá, pero en ese tema, especialmente las comunidades se asociaron con universidades privadas y públicas y empezaron a crear una metodología. Y gastaron, sin exagerarte, el 90% de sus energías era, ¿cómo hacemos que la gente responda con sinceridad? Inclusive, con esa metodología les causó problemas, porque al final del día obtuvieron un número que los propios colectivos empezaron a decir, en realidad no era tan importante obtener cuántos somos, sino es más importante saber cómo estamos. Y ahí es cuando causó la diferencia de decir, sí, es importante tener estadísticas de referencia, no producidas del Estado, pero es más importante que sepamos si tenemos trabajo, si tenemos condiciones de acceso a salud, si tenemos acceso a temas económicos y sociales. Y eso se saca con encuestas, no se saca con censos. Por lo tanto, no es un capricho, es un tema para apoyarles, inclusive. Claro, ahí mencionaste algo importante sobre lo que estuvimos conversando. Así mismo, como se puede crear listas negras de personajes o de personas en base a cómo viven o a darles la cédula, hay otro factor importante y es que el gobierno actual generalmente responde a intereses bancarios. El presidente fue banquero. Entonces, es posible que dándole toda esta información y esa base de datos se filtre, como eventualmente va a pasar. Recordemos que creo que hace poco tiempo se filtró una base de datos enorme, de datos ecuatorianos afuera y hasta a la vez se sabe qué pasó con esa información. ¿Es posible que los bancos aprovechen toda esta información que le estamos dando para otros fines, qué sé yo, central de riesgos, cobradores y tantas otras cosas? Tristemente, sí. Sí, mira, hay mucha referencia de que ya los bancos en estas épocas no son solamente bancos interesados en la circulación de dinero, sino son bancos sobre todo interesados en la circulación de información. Ellos pagan muchísimo dinero para tener estos datos y yo no quiero pensar mal de que atrás de esto hay una intención de tener una mega base de datos que va a terminar en manos de banqueros, pero puede pasar, puede pasar y es mucho más grave que llegue información con tus cédulas. ¿A quién no le ha llegado en Ecuador un mensaje de texto, una llamada, un correo que te ofrecen plata? Ni siquiera sabes de dónde salió esa información, pero cuando te pones a pensar dos veces es porque circulan bases de datos con tu información, que es de hecho un proceso delictivo e ilegal y ahora se le quiere elevar a un tema oficial transgrediendo principalmente tu seguridad. Entonces, ojalá este tema no sea con intenciones bancarias detrás, pero si es que es así, de nuevo, la única forma que tú tienes para protegerte es que no entregues la cédula porque de esa forma vas a evitar que tu seguridad esté en peligro. Ok, importante entonces no dar la cédula, protegerse de cualquier tipo de rueda de información. Yo no tengo más preguntas para Byron, no sé si ustedes tienen alguna otra. No, yo ya hice la pregunta respecto a lo de qué preguntas tenían dentro del censo que podían poner en riesgo, porque hace un tiempo un compañero de nosotros conocido que está dentro de la comunidad LGBTI y también creo que un activista nos comunicó del peligro de esta pregunta en el censo. Claro. De esta pregunta específica sobre la orientación sexual. Rona Sanabria comentó al respecto el otro día y vi que levantó como que una alerta de que ella y algunas personas han visto con alarma alguna pregunta y el pedido de información durante el censo. Bueno, Byron, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver cómo se desarrolla más adelante, si alguien del gobierno toma en cuenta lo que estás diciendo, si no igual te estaremos preguntando. Claro, no un gusto y la idea es que existan puertas abiertas para conversar, ¿no? Que no estén mandando a gente a insultar ni nada, que la intención es que conversen y se den cuenta de la brutalidad que están metiéndose. Es un tema para apoyar más. Ok, ponte once con los trolls nomás, que seguramente te los van a mandar en algún momento. Ya lo podemos. 10 y 42 de la mañana despedimos a Byron. Nos vamos a un corte, ¿no? Sí, nos damos un corte y ya volvemos. Esto.